Tutotruco, nivel básico Bienvenida, bienvenido, soy Marcos Raya Delgado para DibujarBien.com En este Tutotruco vamos a responder una de las preguntas más comunes que me hacen mis seguidores de DibujarBien.com de tu web de dibujo favorita y es ¿Cuál es la mejor resolución para trabajar digitalmente? Bien, hay dos cosas que tenemos que tener muy claras y es el formato final que va a tener nuestro dibujo ¿Vamos a querer imprimirlo o va a ser visto solo en pantallas o monitores? De acuerdo, la respuesta rápida es Si va a ir a imprenta, 300 píxeles por pulgada es la mínima resolución que tiene que tener tu obra Si va a ser vista solo en pantallas y monitores, 72 píxeles por pulgada es la resolución óptima para este tipo de trabajo Vamos a por el tamaño El tamaño depende del formato final también que queramos tener No es lo mismo tener que hacer un póster para una película que una pegatina del tamaño de un sello Entonces, tener presente un poquito esto nos ayudará a decidir el tamaño final del dibujo Ahí es un poco la lógica la que impera Como norma general, yo empiezo casi siempre mis dibujos con 300 píxeles por pulgada de resolución y un tamaño de DIN A3 Si abres un nuevo documento en Photoshop y eliges tamaños preestablecidos Photoshop tiene una serie de opciones para que tú puedas seleccionar Entonces, yo te recomiendo que vayas a Papel Internacional o Medidas de Papel Internacional y elijas el tamaño de DIN A4 que es el tamaño folio estándar Obviamente, partiendo de ahí, pues ya decides tú si lo quieres más apaisado o más grande Yo, la opción que utilizo normalmente para cambiar el tamaño de mis imágenes es la opción de tamaño de lienzo En el tamaño de lienzo, tú lo que haces es variar el tamaño del formato original Si quieres 5 centímetros más arriba seleccionas el tamaño de lienzo eliges la flecha en la que quieres que crezca ese documento y seleccionas el valor que quieras ponerle 5 centímetros, por ejemplo, hacia arriba seleccionamos hacia arriba, 5 centímetros, ok y ahora ves como nuestro documento ha crecido un trozo solo hacia arriba puedes elegir la dirección que quieras y si no eliges dirección, pues crece equitativamente de todos los lados, ya sea el valor donde lo pongas tú en altura o en anchura, ok de acuerdo ya tenemos claro los 300 píxeles los 72 píxeles y el tamaño total vamos a debatir un poquito más de por qué estos valores de acuerdo 300 píxeles por pulgada dejan una línea definida dejan un dibujo nítido en el papel menos de esa calidad puede ser bueno, puede hacer que tu dibujo no quede con el resultado que deseas más resolución es importante bueno, 300 píxeles por pulgada es un valor que el ojo humano reconoce bien si tú le añades más resolución muy pocas personas van a notar esa diferencia pero tu ordenador, tu máquina, tu estación de trabajo sí que se va a ralentizar mucho más si trabajas con tamaños muy grandes y con resoluciones muy grandes entonces lo suyo es mantenerse o en el mínimo que tú quieras trabajar por ejemplo, un tamaño DIN A3 300 dpi o si estás trabajando con mancha de color y no con línea puedes incluso reducir el tamaño o empezar con un documento más chiquitito por ejemplo, la mitad de un DIN A3 y 150 píxeles por pulgada hacer un bloqueo, un blocking hacer un boceto del color si dibujas, por ejemplo, como si pintases solo a manchas y cuando llegues a un determinado punto que no sea el acabado final aumentar esa resolución porque ahí la pérdida de información el posible desenfoque que te puede hacer el aumentar la resolución no va a ser muy muy perjudicial importante ¿vale? ahora esto es importante normalmente puedes reducir hacia abajo o sea, de 300 píxeles para abajo pasar a 72 píxeles por pulgada sin que el dibujo sufra ningún daño prácticamente pero pasar de 72 píxeles por pulgada a 300 va a hacer que tu dibujo se vea borroso y pierda calidad y se vea con un acabado mucho más amateur entonces ahí tienes que tener mucho cuidado a la hora de jugar con los tamaños ¿de acuerdo? vamos a ver un ejemplo mira este dibujo bien este dibujo está ahora a 300 píxeles por pulgada ¿cómo podemos saber esto? si vamos a la pestaña imagen y al submenú tamaño de imagen accedemos a un menú en el que vemos el tamaño y la resolución de esta obra ¿de acuerdo? vamos a jugar solo con la resolución vamos a bajarlo de 300 píxeles como marca aquí a 72 vamos a ver cómo queda como ves no se aprecia un cambio drástico en el dibujo pero ahora vamos a subirle la resolución otra vez a la que estaba originalmente a 300 vale observa fíjate como el borde está mucho más desenfocado vamos a compararlo la original de 300 a esta nueva de 300 ampliada observa como es un desastre ¿de acuerdo? entonces evita aumentar el tamaño de tus dibujos siempre que puedas reducirlo no es un problema mayor pero aumentarlo puede ser desastroso entonces ten presente esto ¿de acuerdo? 300 píxeles por pulgada para impresión 72 para pantallas o monitores tamaño base por ejemplo vamos a partir de un DIN A3 ay perdón un DIN A4 un DIN A3 también puede ser dependiendo de tu estación de trabajo ¿de acuerdo? y bueno pues ten presente que encoger se puede hacer pero aumentar el tamaño va a hacer que tu trabajo pierda calidad bueno espero que te haya gustado un montón y te haya resultado de utilidad este tuto truco habrá mucha más información en el post escrito de dibujarbien.com así que si eres un suscriptor de YouTube no olvides pasarte por la página web en el enlace que hay debajo del vídeo y bueno no te pierdas toda la información detallada que va a haber junto con este vídeo y bueno otros vídeos que hay en mi blog de dibujarbien.com seguramente si te gusta el dibujo vas a encontrar muchísima información de utilidad que no te quieres perder así que por favor es tu casa como es tu casa y el trabajo que hago es para ti en contacto hay un formulario para que puedas dejar tu opinión y los posibles temas que quieres que trate en futuros vídeos o tuto trucos que haga para ti así que por favor hazte oír y deja tu opinión otra cosita importante es que si te interesa mucho conseguir material de dibujo estar siempre a la última y tener bueno todas las cosas que necesitas para dibujar ve a la tienda de dibujarbien.com me encargo personalmente de que esté surtida de lo mejor relacionado con el dibujo desde las tabletas Wacom al mejor precio que ha encontrado por internet a los libros que yo tengo por aquí que he visto que son muy buenos y te recomiendo encarecidamente bueno hay otros otros productos que te ofrezco también como camisetas diseñadas por mi mis infoproductos y bueno muchitas bueno muchas cosas más interesantes no dejes de visitarla otra cosa importante los tutoriales que tengo los infoproductos que son de pago van a sufrir una pequeña mutación una pequeña mejora a raíz de vuestras peticiones y es que van a tener diferentes escalones de precio si quieres solo alquilarlo va a estar a un precio muy competitivo y después vas a tener la opción de poderlo ver en streaming o el combo completo que es poderlo ver en streaming podértelo descargar y acceder a los extras y bueno descargables útiles para que tu dibujo sea cada vez mejor espero que esta iniciativa también te guste échale un vistazo a la web por favor y también siempre déjame tu opinión trabajo para ti para hacer de ti un dibujante mejor así que lo que necesites aquí estoy gracias por tu apoyo gracias por estar ahí y sobre todo ante todo y por encima de todas las cosas gracias por dibujar bien gracias por ver el video Gracias por ver el video.